Estos son los mejores celulares Infinix y Tecno para comprar en 2024. Los celulares Infinix y Tecno pertenecen a la marca de Transion Holdings. Se enfocaron en ser de las mejores marcas de móviles en África. Allá fueron un total éxito, crecieron mucho y ahora están enfocándose mucho en el mercado latinoamericano. Y en mi opinión merecen que le demos una oportunidad. Este no es un video apagado ni nada por el estilo, por el contrario. He visto mucha gente que ha estado muy contenta con su celular Infinix o Tecno y es por ello que te traigo estos 5 mejores celulares de Infinix y Tecno. Empezamos con el primero, el Infinix Note 40 Pro. Tiene una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución Full HD Plus y una taza de refresco de 120 Hz. Su estilo curvo en el diseño hace que el celular sea bastante llamativo y parezca mucho más caro de lo que es. Su precio es de unos 210 dólares o euros dependiendo donde lo compres. Tiene un sistema de triple cámara tercera con sensor principal de 108 megapíxeles. Su cámara frontal es de 32 megapíxeles. El procesador que lleva es el Mediatek Helio G99, un procesador que se repite en muchos celulares. Yo personalmente llevo el Samsung Galaxy A15 como celular secundario con este procesador y funciona bastante bien. En mi punto de vista es el mejor procesador de gama baja. Podrá jugar, navegar y tomar fotografías con buenos resultados. Su almacenamiento es de hasta 256 GB internos, lo suficiente para no sufrir por espacio. Cuenta también con UFS 2.2. La batería que tiene el Infinix Note 40 Pro es de 5000 mAh de gran capacidad, con carga rápida de 70W. Entre las características adicionales destacables tenemos Corning Gorilla Glass en la pantalla, altavoces duales con sonido JBL. Solo tiene 4G, aunque también hay una versión 5G, pero las diferencias al final no son muchas. También tenemos Android 14 como sistema operativo. Lo que yo sinceramente más destaco es su diseño, procesador y batería. Siento que hicieron una muy buena combinación, parece un celular de gama alta con procesador aceptable y un rendimiento excelente en batería. El segundo celular de esta lista es el Infinix GT20 Pro. Tiene un procesador Mediatek Dimensity 8200 Ultimate, alcanza unos 894 mil puntos en el AnTuTu en la versión 10. Cuenta con 8 o 12 GB de RAM. Es uno de los procesadores más potentes de la gama media, salió hace poco y en rendimiento es de lo mejor para jugar, tomar buenas fotos y está muy bien optimizado para navegar. Este es uno de los mejores celulares más potentes de la lista y su procesador es de lo que más destaca. La memoria interna es de 128 o 256 GB internos y tenemos un mejor sistema de almacenamiento UFS 3.1. Su pantalla es AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 144 Hz. Su diseño no es curvo, pero sí tiene un diseño muy gaming, luce muy genial. Además que también viene con un ventilador. Su precio es de 300 dólares o euros, entra fácilmente entre los mejores gama media entre las marcas promesas. La batería es de 5000 mAh de gran capacidad con carga rápida de 45W. Entre las características adicionales destacables tenemos Corning Gorilla Glass 5 para proteger la pantalla, altavoces duales con sonido DTS, conectividad 5G, Android 14 como sistema operativo y efectos de luces LED. El Infinix GT20 Pro es un celular totalmente recomendable, sobre todo si quieres tener la experiencia de tener un celular gaming por su procesador, experiencia y diseño. Es totalmente recomendable. El siguiente en la lista es el Tecno POVA 6. Lo que más destaca de este celular es su batería de 6000 mAh. Esto es ideal para aquellos que quieren disfrutar de usar el celular por mucho tiempo sin preocuparse por la batería. Además que tiene una buena carga rápida de 70W. La marca asegura que puede cargar hasta el 50% de la batería en solo 20 minutos. Tiene el procesador Mediatek Helio G99 Ultra que si bien no es un procesador malo como lo mencionamos en el primer celular de esta lista, pues es lo peor del celular para ser completamente sinceros, ya que por lo demás es un celular bastante llamativo. Su diseño destaca bastante por ser innovador. Cuenta con 8 GB de RAM o 12 GB de RAM. Almacenamiento interno de 256 GB con almacenamiento UFS 2.2. Sus cámaras son buenas, tiene una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, Full HD+, con una tasa de refresco de 120 Hz. Su precio es de entre los 200 dólares o euros. Entre las características adicionales destacables tenemos sonido Dolby Atmos, conectividad 4G, aunque cabe mencionar que la versión Pro tiene 5G. Android 14 como un sistema operativo. Al final es un muy buen celular con una excelente batería que es muy destacable en comparación a los demás celulares. Su diseño es realmente innovador, con una combinación de tecnológico y moderno. El cuarto en esta lista es el TecnoSpark 20C. Este es el celular más económico de la lista, llegando a costar entre los 100 dólares o euros. Este lo incluyo en la lista para aquellas personas que quieren tener el celular más básico posible. Aunque como siempre menciono en los videos, es mucho más recomendable comprar un celular más completo, debido a que con el tiempo irán quedando obsoletos más rápidamente que otro celular que ofrezca mejores prestaciones. Este TecnoSpark 20C tiene una pantalla grande de 6.6 pulgadas y resolución HD+. Su procesador es el MediaTek Helios G35, solo tiene 4 GB de RAM, el almacenamiento interno es de 128 GB, aunque también puedes escoger una versión de 256 GB internos y su batería es de 5000 mAh. Entre las características adicionales destacables tenemos Android 13, tiramisú como sistema operativo, diseño moderno y elegante, desbloqueo facial por un precio bastante bajo. Este celular se destaca por ser el más económico que puedes comprar y cumple con lo básico. Sé que también está la alternativa al TecnoSpark Go, pero sinceramente me gusta más este TecnoSpark 20C por su procesador, ya que es mucho más confiable este MediaTek Helios G35. Y el quinto y último en esta lista es el TecnoSpark 20 Pro Plus. Su pantalla AMOLED es de 6.78 pulgadas con resolución Full HD+, y una tasa de refresco de 120 Hz. Su diseño es de gama alta con un estilo curvo y su precio es bastante económico, rondando entre los 180 dólares u euros. Su procesador es el MediaTek Helios G99, un procesador que se repite muchísimo. Y si te preguntas por qué tanto, es porque a las marcas este procesador le sale económico. Además que es un procesador que rinde bien para jugar, navegar y tomar fotos básicas. Cuenta con 8 GB de RAM, tiene un almacenamiento interno de hasta 256 GB. Su batería es de 5000 mAh con carga rápida de 45 W. Por lo demás es un celular bastante completo y recomendable. Entre las características adicionales destacables tenemos conectividad 4G, no tenemos conectividad 5G, y un diseño bastante elegante. El Tecno Spark 20 Pro Plus se destaca muchísimo por su diseño, además de ser un celular bastante bueno. Pero como siempre me hubiese gustado que tuviese otro procesador un poco diferente, ya que se repite muchísimo en sus celulares el Helios G99. Conclusión, si quieres comprar un celular con diseño bastante llamativo, el Tecno Spark 20 Pro Plus, el Tecno POVA 6 y el Infinix Note 40 Pro son muy destacables. Si buscas un celular mucho más gamer, el Infinix GT 20 Pro es el mejor. Si buscas un celular más económico, lo más recomendable es el Tecno Spark 20C. ¿Dónde comprar un celular Infinix y Tecno? Si quieres comprar un celular Tecno o Infinix, lo recomiendo hacer localmente en tu país. No busques estos celulares por internet porque serán difícil de encontrar. Eso sí, si aún así quieres buscarlo de forma online, puedes buscarlo por Facebook Marketplace o Mercado Libre, ya que de forma local online lo encontrarás también a un buen precio. ¿Vale la pena comprar un celular Infinix y Tecno? En mi opinión sí, en especial porque es una marca que lo ha hecho muy bien en África y en lo poco que se ha centrado en Latinoamérica lo ha hecho bastante bien. Por lo que yo les daría una oportunidad. Siento que en un futuro podrían hacer las cosas muy bien. Lo único realmente malo de la marca es que sus celulares no tienen una actualización garantizada. Por lo que si compras un celular Infinix, puede ser que no reciba más actualizaciones o sí. Todo dependerá de si la marca Infinix o Tecno decida o no meter actualizaciones en sus celulares. A pesar de todo, yo los seguiría recomendando, ya que Xiaomi en sus inicios era exactamente igual y hoy día Xiaomi es una marca mucho más confiable que antes. Espero te haya gustado el video, si fue así deja tu buen like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Chao.